Estamos en el torneo de la categoría sub-19, versión Copa Libertadores del Paraná Country Club. Un reconocimiento muy especial a toda la comisión directiva, allí encabezado por Diógenes Martínez, el presidente. Lógicamente también Marcelo Candala, allí a Don Cachito. Muchísimas gracias por la confianza a nuestra organización deportiva poder traerles las imágenes. Ya estamos viendo Gremio Boca Juniors, Jeremia y Didier, los capitanes. Ya estamos viendo acciones muy importantes. Rápidamente pasamos a ver el 1-0 del partido. Ariadna allí marcando el 1-0, el número 9 del equipo de Gremio. Axel es el que abre el camino, fabrica para él, para que este jugador con la casaca número 9 pueda marcar el primer gol del partido. Adelante para el conjunto brasileño. Boca le toca proponer allí el remate de Dilan. Es intervenido. Vamos a ver otra acción nuevamente Dilan. Mete ese zurdazo. Le pegó muy abajo esa pelota y se fue tomando demasiado vuelo. La pelota fuera otra vez Boca. Con el afán de llegar al empate. Pero se exponía a esta situación a medida que iba cargando el equipo de Boca Juniors. Trataba de aprovechar mejor a Le Díaz para el equipo de Gremio. Va nuevamente Santiago. Mete, busca para el conjunto argentino. Toma desviándose por allí. No pudo Gustavo empujar la pelota al fondo del arco. Y ya asustaba Jeremías, el jugador del equipo de Gremio. De muy buenas condiciones técnicas. La pelota arriba. Vamos a ver el 2-0. Rápido. Es el gol de Axel. Camiseta número 9. Que deja a uno en camino. Se perfila. Le convierte el gol de tres dedos en el palo del arquero. Es impresionante cómo se da esta situación. Y así fueron a vestuarios con victoria parcial del equipo de Gremio. Por dos goles contra cero. En el complemento. Veremos más acciones. Dylan, el que intentaba. Gremio, por supuesto. Con esa ventaja importante. Salió a buscar el tercero. Y nuevamente aparece allí el jugador Jeremías. Esta vez para marcar el primero en su cosecha personal. Zurdazo del esquinado. Nada que hacer el arquero. Se lanza. Pero se queda simplemente con esas intenciones. Y así pasaba a ganar el partido por tres goles contra cero. Aquí en el intento. La pelota arriba. Busca pelota en lo profundo. El remate. El rebote busca Jeremías. Tratando de proteger, por supuesto, a su equipo. Va nuevamente el equipo de Gremio. La pelota de Candalinha. Por allí no pudo empujar esa pelota para el equipo de Gremio. Y así poder ampliar esa diferencia. Fue, claro, dominador del partido. El equipo de Gremio. Boca no pudo poner resistencia. Aquí nuevamente Candalinha termina pegándole muy abajo. Esa pelota llega. El gol del descuento. Dirier. Camiseta número nueve. Se abre la barrera. El arquero no llega. Esa fisura que tuvo la barrera permitió que el equipo de Boca Juniors pueda llegar al solitario tanto. Debut y victoria para el equipo de Gremio. Resultado final. Conjunto brasileño con el triunfo. Gremio 3. Boca Juniors. Uno. Categoría Sub-19. Y la verdad que fue un partido muy intenso. Se vivió un momento de tensión. Entre los últimos minutos de primer tiempo y segundo tiempo. Mortal fue. Pero comenzamos el partido. Dominamos. Ahí nuestros jugadores pusieron arro y pusieron huevo.